Sabía que iba a encontrar lava Sabía que iba a encontrar lava De verdad, sabía que iba a encontrar lava Cerca de la Rexton No, no, voy a perder, voy a perder Voy a perder, voy a perder No, 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 no Voy a perder, voy a perder Hola amigos, estamos de vuelta Bueno, se hace falta Con World Crack Z parte 4 Y pues bueno, me ha adelantado unas cosas Este, más decorando esta parte de la zona Ya me caí Este, también fui a buscar unos cuantos pollos Y para, para ya hacer el libro ¿Cómo se llama? La granja de pollos No se ha ido nada Y pues bueno, este Ya me había adelantado a eso Del cultivo de los pollos Y este En esta parte será donde los tengo que matar Porque para así tener comida Y este En esta parte será en la parte Bueno, en esta parte será En la que estos pollos me darán Este, así como Imaginen que será Este, muchísimos pollos Pero bueno, ya parezco un asesino de pollos Bueno, no importa Así que vamos a Tirar los cultivos Bien Este, voy a mantener Los chunks Embajo Porque creo que He sentido que el micrack Me iba muy lagueado Al momento que no grabo Yo pensé que esto Era El del pollo Bueno También ya me adelanté En decorar la parte De la habitación del cuarto De los cofres Y como no puedo poner marcos Es que luego se buggean Y desaparecen Si me alejo mucho de la casa Y si me regreso Y vuelvo aquí No van a estar los marcos Así que no voy a estar malgastando Materiales a los brutos Así que mejor puse Mejor puse Este, carteles Para ver que Cual cofre es lo que Lleva el nombre Por ejemplo Cultivos Y claves Voy a bajar esto Que está muy alto Perfecto Perdón Aquí en la parte De los cultivos Tengo que guardar esto De hecho El trigo Si lo voy a necesitar Para la comida Ahí me sobró Así que lo voy a guardar Aquí en la parte De las plantas Aquí es donde van a ir Las plantas Y los hongos También De hecho Llevo Este meses O un año Haciendo esto De hacer Poniendo carteles Con los cofres Porque Es algo Loco Estar abriendo Así Uno Este Cuál es el cofre Que tiene las cosas Que necesitamos Así que por eso Le puse Estilos carteles Aunque anteriormente Le había puesto Marco Pero cuando Me alejo Se buggean Y ya no están Así que Este Aquí está el pico Me iré a minar De hecho Este Desde que empecé La serie No he encontrado Ni un solo diamante De hecho Aquí expandí Un poco más El terreno De hecho Si me quedo Como me gozó Encontré hierro Pero necesito Diamantes ¿Dónde están Los diamantes? Se supone Que tiene que haber Una capa O capo O algo así Decida De De Once Bien Encontré Redstone Eso es Uno Para la máquina De los cultivos Creo que La redstone Se encuentra Creo que Cerca de la lava Así que Supongo que Creo que Puedo encontrar Lava Y ahí De la lava Ya ahí puedo Encontrar Llamante O no sé De hecho Estoy minando Demasiado por fondo Que creo que Ya voy a llegar A la parte De la bedrock Se me rompió Se me rompió el pico Ah de hecho Se me olvidó Quitar La En las esquinas Que se ve Que dice Suscríbete Esa la debería De quitar Porque La verdad Si es algo Molesto Para mí Al parecer Es muy molesto Que esté Casi En la pantalla Que si La verdad Muy molesto Que Mejor ni lo hubiera puesto Que como Quería más Ponerle Más Este Como se dice Más Llamativo A la pantalla Este Como no puedo Ponerle música Luego Youtube Se pone Como Como niña Estar Diciendo Cosas Del copyright Bueno Aunque si Los cantantes Si les cuesta Hacer mucho Las canciones Y este Hay que poner Al menos El canal O link Del video Para que Yo no Tenga Problemas Con el copyright El copyright Hay otra cosa Es que creo que El teclado Sabía Que iba a encontrar Lava Lo sabía Que iba a encontrar Lava De verdad Sabía Que iba a encontrar Lava Cerca de la Rexton Voy a perder 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 De verdad De verdad Estoy cerca De aquí Voy a perder Mis cosas Creo que Ya estoy Cerca De los Diamante No Si De hecho Ya estoy Al final De la Bitbuck A ver Este No Si No Tengo Nada No Tengo Algo Aquí ¿Qué rayos? Uy Uy Su Madre Casi Otra Vivió A mi Va Quemando Bruto Que hay Profundidad Porque no puedo Poner el bloque Bueno El agua No se ¿O qué? Alá Su No 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 No, 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 no son nada, eh No sé si de hecho yo puedo dar una cubeta de agua Soy nivel 31 y ya lo iba a perder De hecho debo de hacer unas escaleras, que tardo mucho en subir de esta manera No, de hecho si el teclado ya está fallando De hecho este teclado ni sirve para rectear y ya lo estoy descomponiendo por hacer esos puentes De hecho ya estoy empezando a escribir, este, muy, tardo mucho en escribir ahora porque de por sí el teclado ya está fallando Voy a poner esas trochas en esta zona porque, para que no pasca ningún modo Voy a poner en esta zona Listo Aquí encontré carbón No quería quemar Perfecto A ver, de hecho esto lo pongo acá No, ya esa es parte del lado No Otra vez Ahí vino la música de Minecraft a dormir Bueno, dormirme Listo Ah, la madre otra vez A ver, voy a ir arriba No, ya esa No, ya esa No, ya esa Parece que hay más lava por acá A ver si encuentro diamantes No, ya esa 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 No, no encontré diamantes Este es el fin de la lava, ¿no? No, al menos encontré el carbón para que no sirven de nada, ay, 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 sí, madre, bueno, sí sirven, pero para cocinar comida o comida mineral. Ok, sí, el rockstone siempre da una señal que cada vez cae lava. El rockstone da una señal que si está en el rockstone aquí significa que hay lava cerca, pero no se logra ver, pero cuando llegamos más profundo o que minemos a otra parte se va a encontrar la lava por ahí. Lo único que yo no soy de esas personas que van ahí sí minando y hacia abajo sin hacer escaleras ni nada. Voy a poner un bloque acá para que no se me queme el rockstone, que sí lo voy a necesitar para la máquina de cultivos. ¡Só! No, 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 no. No, 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 no. Ah, bien, encontré el lápiz lázula. Bien, bien, bien. Ah, pero no tengo espacio. A ver, quito esto. Perfecto. No, el lápiz lázula. Para ya encontrar mis cosas, pero aunque me hace falta el pico de diamante para minar la obsidiana. Ya se me rompió el pico. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, ahí está, ahí está. No, ya hace mucho frío, la verdad. Aquí no hay nada. Pues bien, ya tengo minerales que sean nada más lápiz lázula y rex stone. Me hace falta por encontrar por lo menos diamantes, que es el más difícil, no, creo que el más difícil de encontrar son las esmeraldas. Aunque las esmeraldas ni me sirven de nada. Solo para intercambiar cosas con los aldeanos. Poner a la parte de los minerales. Aquí, ay, son mucho. Mis oídos me duelen por los auriculares. Este, bueno, aquí será en la parte donde estaré guardando muchísimo hierro, ya que siempre, cada vez en cada mundo, cada vez que estoy minando en cualquier mundo, este, siempre encuentro muchísimo hierro. Y este, siempre lo pongo en la parte de los minerales, así que lo voy a hacer ya apartado, y creo que este cofre hará mucho. Así que, bueno, así que se va, estos dos cofres ya, estos dos cofres se van a llenar de hierro. Por lo menos, le voy a poner esto. Y ya está. Ahora, aquí están las partes de los bloques. Esta es la parte de la tierra. Aquí será un lugar. Voy a guardar esto. También, este, voy a guardar el carbón porque lo voy a hacer que luego lo pierda a lo inmenso. Perfecto. Tengo un poco de stack de carbón. Voy a hacerme otra espada por si acaso. De verdad que he minado mucho que ya, que ya estoy empezando a llenar este cofre. Yo lleno de cobre, estamos. No tengo más. Uy, tío. Voy a usar estos bloques de madera para hacer los palitos. ¿Qué más me hace falta? Eh, creo que no sé si se ve una idea con irme a la manzana. Eh, pues sí, voy a demanar mucho en llegar al dente. A ver si me capico. Eh, ¿qué más hace falta? Las tierras no creo que sean necesarias o sí. No sé. Bueno, voy a expandir un poco más el terreno. Porque sí estoy planeando en hacer otro tipo de cosas que creo que luego van a ser, este, grandes o pequeñas. No sé, no lo he decidido todavía. A ver, ahí estoy aquí en esta parte. ¿Qué será? Uy, uy, los bajones de FPS. No, de hecho, si hago mi casa más grande o tener cosas, este, otras cosas aquí construyendo creo que me irá más el agua. Así que mejor lo voy a hacer así, de a lo largo, para que no de, para que no pegue mucho el agua. No, de hecho, si me quedó así, de a lo largo, para que no me quedó así, de a lo largo. No, de hecho, si me quedó así, de a lo largo, para que no me quedó así, de a lo largo. ¡Suscríbete! 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 Tendré que hacerlo lo mismo pero... te lo veo en nada te lo veo en nada Ya esta muy oscuro mi cuarto, de hecho no puedo ver el teclado, mi costumbre de escribir es muy rápido pero también puedo ver las teclas sin verlas muy bien a ver quien hizo ropa es el otro tío, trigo, si no es un bujito o algo asi trigo, esta el con el de la carne de Kinecton, vaya asesino que soy en cuanto minutos llevamos 27, yo creo que ya con 30 minutos terminado porque con el gameplay que hice de Majora's Mask duró 45 minutos y tardó mucho en subirse, honestamente si tardó mucho, de hecho, es que ya empezaba a desesperarme que no se si querías subir y este, tuve que como ponerlo en estreno porque ya iba a estar muy ocupado con la historia, de hecho que ni si que la haya hecho pero, de hecho ni se si hacerla pero, es que si ya no puedo hacer nada por Doki Doki ya, prefiero jugar los monstruos de Doki Doki y el juego original este, pero no, no quisiera hacer otra historia, de hecho, me cuesta mucho trabajo en hacer eso y necesito saber saber como dibujar, si al momento de ver este, a las personas, a las demás personas dibujando sus propios dibujos, que ni siquiera, que ni siquiera puedo, que yo quiero verlos porque la verdad es que si me hace fuerte mucho dibujar y me deprimo mucho al momento que, al momento de ver los dibujos porque la verdad no se mucho de dibujar ni de Photoshop casi, si, con, con, con una poca suerte que tengo, este, me sale lleno del sprite de, que sería el de mi personaje pero, que si, este, quisiera ponerle otra clase de ropa, no puedo poner nada más el de Goku, ya, ya se que, bueno, ya se que, bueno, mi nombre, el candado y de usuario es EricDokiSaya, eh, Doki significa que es de parte de Doki Doki, y el de Saya, sería el de Sayaya, el de Z, eh, sería por mi apellido, que sería, mi apellido, que la última palabra es la Z, y también otra parte, que sería, también Z, que significa, los guerreras Z de Dragon Ball, no se que, este, eh, es que no hayan encontrado ni un pinche diamante, no han encontrado nada, uy, ya se, se calloste, a ver, no, es que no he encontrado ni un jodido, Un jodido diamante no he encontrado Veamos, intentaré minar por el otro lado a ver si encontró algo Aquí sería algún lugar Aquí yo voy a prender la luz porque no veo nada y parece que veo una persona parada Así es que da mucho miedo a la oscuridad, que hasta pienso que hay una persona parada Encontré una reacción Y ya llega la parte del final de la verloca No tengo TNT, ¿verdad? Como da miedo esa canción, ese sonido de la cueva Bueno, iré por la TNT Ahí tengo muchísima arena y muchísimo polvo de creeper De hecho he estado matando muchos creepers porque odio que se metan en mi casa Y luego que les explote porque la verdad se me costó Se me recae mucho tiempo la nostalgia Echaron nostalgia De hecho hay un youtuber que se llama Spaghetto No sé si lo pronuncie bien, pero bueno Él apenas se acaba de empezar Minecraft Y lo hace al igual de las formas que yo lo había hecho Este, cavando tierra Este, teniendo objetos que no son algo valiosos Bueno, la cama sí fue Pero bueno, sí me recordó mucho a mí cuando jugué por primera vez esto Aquí los materiales Tengo mucho polvo de arena Digo, de polvo de... Polvo, polvo de agua, así se llama Debo de poner el jodido o juego en español Pero si lo pongo en español se va a querer pausar el... Perfecto 3 de TNT Ahora... Mmm... Aquí está El mineral... El mineral... Digo, el dexal... Tengo que dejar aquí Perfecto Híjole, lo que ya no tengo es comida A ver... A ver... Tengo que llevar la carne para el... A ver que no puedo... Ahí está Si... A ver si no... A ver si no exploto un diamante Que si no, si sería un gran fer... No, fue un gran fallo Eh... A ver, una TNT por acá S-S-S-S-S-S-S-S-S No exploto la mayoría A ver voy a la siguiente No, es que no creo que funciona de esta forma, si A ver no, nada más lo malgaste 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 No, nada más lo malgaste